¿Qué es el proyecto de la población ariqueña? Este proyecto tiene como objetivo fundamental concientizar a la población ariqueña respecto de los efectos del plástico tanto en el medio ambiente como en su salud. Como todo lo que hacemos se nos devuelve. Se les enseña a través de talleres y didácticos en donde ellos lo ven de forma empírica y además viene la segunda parte de este proyecto que es mostrarles cómo reciclar este plástico. Que ellos se comprometan a reciclar, a traer las botellas, a traer su plástico y nosotros les vamos a reciclar eso y les generamos un producto que ellos mismos se lo llevan. Nos dedicamos a la parte de los varamientos porque es algo que está sucediendo, entonces se le estamos poniendo en fase a eso. Desde mediados de agosto a la fecha hemos encontrado alrededor de 70 tortugas sin cabeza, todas sin cabeza. dos creo que salieron con su cabeza pero se notaba que eran por otras causas. Estaban enteros los cuerpos, no había desconfusión, no había rasgos de heridas en esos otros dos, pero alrededor de 70 cuerpos encontramos sin cabeza desde mediados de agosto a la fecha. El año pasado alrededor de 44 y este año ya más de 20 cuerpos encontramos. No, no pasaba a este nivel antes, nunca sucedió así. Creo que hubieron unos que otros años donde se pudieron encontrar alrededor de 14. pero no a este nivel que estamos ahora y tampoco todas con la misma característica que es sin cabeza. O sea, si varaban antes, varaban de distintas formas. Por ejemplo, tenemos registros de que en todo el país, creo que alrededor del año pasado, alrededor de 23 vararon en todo el país, pero de esas 23 solo 5 estaban muertas. A diferencia de Arica, que de las 44 que vararon, las 44 estaban muertas. Entonces, no es algo normal. Hubo en un momento la hipótesis de que podían ser lobos que estuvieran atacando a las tortugas. La forma de evaluar eso era hacer monitoreo. Nosotros comenzamos con ese monitoreo en septiembre del año pasado y hasta la fecha no hemos podido encontrar algún signo que nos diga si hay una interacción entre los lobos y las tortugas. Por ejemplo, el lobo toma su presa y la sota fuera del agua. Entonces, nosotros podríamos evidenciar eso fácilmente porque ustedes ya saben dónde está la población de tortugas, se ven desde la orilla. También vamos en Cayatmar adentro, pero no hemos podido contratar esa interacción. Claro, es que esta es una zona de alimentación de la tortuga. Dentro de todo su ciclo de vida, acá vienen solo a alimentarse. Nosotros acá no las deberíamos ver fuera del agua, por ejemplo. Eso es un dato importante que sepa la comunidad. Porque si la ven fuera del agua, tienen que informar al Servicio Nacional de Pesca. No. 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 No.